¡Oye! ¡Soy de la baila! 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 ¡Soy de la baila! ¡Ay, Marcia! ¡Ay! ¡No vamos a buena o sí! ¡Ay! 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 ¡Yoooh! ¡Sabor! Hermanos míos, es Navidad Quizás yo no va, que triste será La pasaré lejos de mi madre, lejos de mis hermanos y de mi papá Cuando sean doce y te he de celebrar Yo aquí en esta tierra te he de consolado Soy mi mamá Navidad, Navidad, ay, Navidad Navidad, Navidad, que triste será Navidad, Navidad, ay, Navidad Navidad, Navidad, que triste será Y ahora que así ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad, cuando tome la cena encima de la mesa se acordara de mi que allí no estaré Ay mi mamá, Navidad, Navidad, ay Navidad, 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 que triste será Navidad, Navidad, ay Navidad, 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 que triste será Pero no importa, seguimos bailando y gozando Aquí en el Caribe, con el chocolate De aquí para el cielo, para la cima ¡Rap! 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 ¡Gracias! ¡Volvemos en breve! ¡Gracias!